Con toda la campaña mediática de más de un año por el referéndum, sin descanso todos los días, todas las noches y además cuatro días en noviembre y diciembre. Y tres días ahora, es decir, ya no en un día, sino en siete días, con itinerantes y todo, con fraude y todo, con muertos y todo, con firmas planas y todo. Si acaso van a llegar con todo eso a dos millones quinientas mil firmas, vamos a dar por un hecho. Hay que tomar la calle, eso no nos puede decir que es una actitud contraria a las leyes, no nos puede decir que es una actitud golpista, no nos puede decir que es una actitud subversiva, todo lo contrario. Es una actitud demócrata, firme, contundente y se van a conseguir con el mismo muro humano que se consiguieron el día de hoy, mañana, pasado, la semana que viene, hasta que el CNE rectifique. No van a llegar ni a 21% del registro electoral permanente. Claro que se me ha informado, se me ha informado y lo creo, que esa cantidad de muertos firmantes y de cédulas clonadas no permite impactar la tendencia que apunta hacia un resultado favorable al referéndum revocatorio. Después de horas y horas de revisar y de contabilizar, habló el árbitro. Bienvenida a la voz del árbitro. Se han obtenido dos millones cuatrocientas cincuenta y un mil ochocientas veintiún firmas. Esto expresa una tendencia clara con respecto a la posibilidad de convocatoria, de revocatoria de mandato al presidente de la república. La red nacional de radio y televisión. Vamos a referéndum revocatorio. Y eso no debe llenarnos sino de un sentimiento profundo de victoria nacional. Vamos a probar la figura, una de las figuras fundamentales de la democracia participativa, de la democracia protagónica. Hoy anuncio a los venezolanos que me convierto en el comandante de la campaña de Santa Inés. A partir de hoy, hasta el día del referéndum revocatorio. Dijo el coplero, lo que yo le digo hoy a quienes me retan. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley. Y como canté con todos, tengo que cantar conmigo. Sepa el cantador sombrío que yo cumplo con mi ley. Y como siete elecciones he ganado, una octava les ganaré. Fue el pueblo venezolano, como florentino, comandado por Ezequiel Zamora, quien allá en Santa Inés fue a enfrentar al diablo de la oligarquía. Y en Santa Inés, el 10 de diciembre de 1859, el pueblo venezolano hizo morder el polvo a la oligarquía venezolana. Tomamos de la profundidad del pueblo venezolano, de su heroísmo, de su barro, de su propia esencia, las banderas de Zamora y el canto del coplero florentino para decirle hoy a la oligarquía venezolana, para decirle hoy a sus amos extranjeros que nosotros aceptamos el reto.